Experiencia Consecuencia Vitar Consecuencia Ancestral Música Con destino imparcial Una entrega emocional Un latido sentimental Un latido sentimental El asombro en lo mental Gran riqueza intelectual Un latido sentimental Un latido sentimental Trascendencia espiritual Gran amigo sin igual En un año tan especial Don Rodrigo, el buen amal Del bien que lo bendice, lo guía y alienta Llega cantando feliz A su sedentar Felicidades Bendiciones 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 Gracias.